Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Vamos a bailar Vamos a bailar Es el nuevo ritmo, es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Fiestas suavecitos Gracias por ver el video.